¡Hola RamiPlays! ¿Qué tal están? Bienvenidos a ti por aquí Mírame RamiPlays, ya que estamos en otro vídeo de Down a Zombie Survival Hoy vamos otra vez con otro vídeo de este pedazo de survival Pero esta vez les traigo la nueva actú, el nuevo evento que ha traído Down a Zombie Para ver un poquito lo de la triada Yo dije que no quiero adelantar nada, siempre digo lo mismo, no quiero adelantar nada Porque no solo he traído la triada, he traído pues una pedazo de fe que flipan Yo lo dejo ahí, lo dejo ahí para que ustedes no se pierdan este pedazo de vídeo Que espero que les esté encantando este evento Y no me enroima así, dentro vídeo Vale, pues les estaré mirando por el otro lado A ver, ¿qué tal? Vale, misiones de la hermandad Sí, claro, obviamente, primero miraré a ver de qué está hablando y ya... Y luego te respondo ¡Muchísimas gracias por los juegos, Fran! ¡Muchísimas gracias! ¿Qué tal estás? ¿Qué tal todo? Muchas gracias por pasarte A ver, bueno, les estaba contando Tenemos el de 25 Pero el de 25 yo creo que ya lo hemos abierto Si no me equivoco No sé, no, 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 no Fíjense, madre mía ¡Muchísimas gracias Monkey por el host! Fíjense todo lo que podemos conseguir Pero vamos, que yo creo que esto ya lo tenemos abierto Iríamos más bien por el de 1000 Vale Un poco común, normal Vale, empiezan a salir ¡Oh, qué guapas están las skins, de verdad! Vale Eh... a ver Entré esta mañana Vale, a echarle un vistacillo a la nueva Actu Que salió el sábado Y nada, esto normalmente te lo dan pues... Porque sí Vale, creo, si no equivoco, te lo dan por la nueva Actu Así que, como siempre, cogemos el oro Que ya saben que se acumula Un problema Y esto es que me gusta mucho al Lázaro Azul Así que... Vale, desde el móvil, pésimo O sea, intenté jugar desde el móvil, pésimo Porque se me salía solo del juego Eso voy a tener que comentárselo a los de Dawn Zombie Porque es un poco putadilla, la verdad Estás bien, me alegro, Frank Que estés bien Estaba echando un ojo al chat por aquí Como no tenemos segunda pantalla Pues... Ahora es el móvil Vale, la segunda pantalla Así que por aquí he hecho un ojo al chat de vez en cuando Así no me pierdo nada Eso sí Si alguien hace un host Un arrive O sí O lo que sea Como por ejemplo ahora Que acaba alguien de hacer un host ¡Muchas gracias, Termi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien este hombre por aquí! ¿Qué tal, Termi? ¿Qué tal todo? Muchas gracias por pasarte A ver A ver A ver A ver ¿Quién va a hacer un host Si no el Gran Termi? ¡Obvio! Hostia, qué susto me ha dado el... ¡No! Me cago en la abuela que te trajo Un móvil de mierda Estoy quieto ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno No quiero adelantar nada Porque ya la habrán visto Si no la han visto Ya les digo Vayan al vídeo Pero esta arma La usé en el vídeo De YouTube Y está A ver Es una mierdilla Es un fusil mejorado O sea No es una gran cosa Pero Les digo Yo creo que necesitan optimizar Los servidores de 2 Pero para los jugadores de... Sí Totalmente de acuerdo contigo De verdad O sea Es que Me encanta este juego Pero no siempre lo puedo jugar en el ordenador Entonces Ya que es un juego de móvil Al fin y al cabo Yo esto lo uso Pues para lo que lo uso Pero este juego de móvil Pues optimizar un poquillo Para empezar Requiere demasiado espacio Ocupa muchísimo Pide demasiado a los móviles Ya hay móviles que ya no pueden jugarlo Entonces estaría bien la verdad Estaría bien decirle eso No sé si tendrán un canal de report o algo Estaría bien Muy buenas Alex Aguacatito ¿Qué tal está? ¿Qué tal todo? Sí Para los de Android No es que yo claro Como no sé De... Bueno no tengo ni idea No soy de iOS Entonces pues no sé Pero vamos Que si tú piensas a mí Que en iOS va mucho mejor Algo falla Se supone que Android Debería ir mejor Pues porque Sí No sé No sé No me hagas mucho caso No tengo ni idea ¿Esto qué es? Vale Que esto me gustó También En realidad Me llevo Esto lo pago yo Joder Qué susto me da el móvil Tío claro No es una pantalla Es un móvil Vale Me voy a llevar esto Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Para curarme Me llevo estas armas Vale Lo único que voy a hacer Un poco más precavida Me voy a llevar Algún arma Un poquito especial El reporte de hacerlo A los administradores Es más rápido y seguro Sí Yo estuve un tiempo Que como que jugaba Tres veces En el mismo momento Y se me salía tres veces Vale Y lo reporté A la gente de dos Por privado Y me dije No saco una foto ¿Cómo saco una foto? ¿Sabes? Es que luego lo pensé ¿Cómo saco una foto? Si ya me ha sacado del juego ¿Qué foto saco? Y ahí me quedó un poco Pues nada Pues seguiré jugando Y nada No hago nada Pero sí va a comentárselo Porque Es un poco mal Que pasen estas cosas Un juegazo Y me da mucha rabia A ver Me voy a llevar esta Que Es que está muy bien No me gustaría Gastarla Pero al final Las armas para qué están Tengo para gastarla Si como tengo repe Me voy a llevar esta Vale Nos pegamos una hora Eligiendo cosas aquí No sé cómo voy a derroparla Miro En iOS va mucho mejor Que en Android Y emuladores Pues Pues muy mal Muy mal Me parece muy mal Porque No por nada Sino Al final Android Y los emuladores Son lo mismo Entonces eso quiere decir Que no tienen tan en cuenta A los de Android Que creo que son mucho más Creo Que iOS Pero es verdad De todas formas Ya en otros juegos Hemos visto que los juegos Siempre salen antes Para iOS Porque también es culpa De una parte de Google No No es Creo Creo Quiero pensar Que no es culpa De De los creadores del juego Vamos Pero ¿Qué se va a hacer? Decírselo Recordárselo Decirle Mira que es que Me saca del juego A mí me saca del juego Me pega unos lagazos Que es que se me quitan Las ganas de jugar Muchas veces en el móvil Aquí no Aquí de momento Pues mira Toco madera De momento no me va mal Pero No sé Como no he probado Ni No puedo decir Pero Vamos Que no sé Que llevarme Tengo comida encima Agua no voy a coger Curaciones Pues sí Curaciones Estarían bastante bien Llevarlas la verdad Porque Es lo que más peco De no llevar nunca Pero tío Es que Siempre está Al final de todo ¿Dónde me he dejado Las curaciones? Por favor Aquí Es que No tengo nada de curaciones Tío No Ay es que Me niego esto Y que sea lo que Dios quiera Vale Paso Yo les comenté Un bug visual Al principio Y lo arreglaron Pues Por lo que no me encuentran Yo también A partir de ahora Cada vez que vea Algo así Extraño Lo comentaré Tienes razón La verdad que tienes razón Porque también les ayuda O sea Si al menos somos 4, 5, 6 Que lo comentamos Dicen Coño Pues ya son bastantes ¿Sabes? Aunque no lo parezca Vamos a tenerlo en cuenta Y son De verdad Eso no es por nada Pero Son una gente Que cuando Falla algo Encima te recompensan ¿Vale? O sea Te dan cosas Pues mira Perdona por Hemos tenido que hacer Una actualización Para arreglar errores No para eventos Sino para arreglar errores Y te recompensan O sea Yo La verdad que no tengo Nada que decir De esta gente Porque Se portan De maravilla En serio Vale Retorno de la triada Esto Es el evento Y se supone que De momento está 12 días Que es lo que pone aquí Tenemos Triple golpe A ver Yo siempre digo Para conseguirla Pues esto solamente será En los cofres O en las zonas Así como rojas Aberrantes y tal Tiene que ser La host Esta escopeta Vale Y luego tenemos Al maestro de la triada Que está chulísimo Pero que para conseguirlo Tela A ver Si yo tengo dos de estos Pero ¿Y esto? ¿Dónde coño se puede conseguir esto? Se puede fabricar Pero ¿Dónde? Y el tejido de bambú En cargamento Durante el regreso de la triada Las comunidades son De 40% IOS y 60% Android Si no me equivoco ¿Ves? Es que normalmente La gente suele jugar más En En Android No sé En IOS Bueno También nos habrá Viene de ver agua Que al parecer Que está Mundo de ser Es lo que yo tengo entendido Ay Tiene que haber tallido ropa Bueno No pasa nada Yo creo que así No me No gente No Lo pasé muy mal El sábado Estuve jugando El sábado fue Si el sábado Estuve jugando En este juego No se puede ir sin ropa ¿Vale? Porque te revientan O sea Hasta el más Mierdecilla Te revienta Esto no es el last day ¿Vale? Que puedes ir sin ropa Y no pasa nada No Aquí no Y es que no me atrevo a ir Ni Vamos Ni sin gorro Me atrevo a ir De hecho Es que vamos Si no fuera porque me llevo una saca Porque ya no estoy dispuesta A perder más mochila No Ya he perdido Una Dos creo Ya no Me duele Mucho perder Cosas ¿Vale? Entonces yo Y yo no voy a perder Más Así que me llevo Saquitas Y punto Mira voy a poner esta Y me tengo que poner también Unos zapatos Unos zapatos No perdón Un pantalón Porque El que tengo Ya está más para allá Que para acá Pero creo Que no tengo Ah si tengo Mira Este me pido más Me voy a ver este Vale ya está Dejo que se gaste el pantalón Que llevo encima Y después me pongo el otro En este juego Tienes que ir bien equipado Si 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 O sea a ver Si vas a farmear Un rollo Zona verde amarilla Vete Pero no porque vayas ahí Muy tal Pero desde que cruces Ya y te vayas A eventos especiales A zonas rojas Vete Como si fueras Al fin del mundo Porque es que no sabes Que te puede pasar No sabes cuánto te va a quitar El más mierdecilla Que te quitas a quimientos Y tú dices Joder Que tienes 5 mil de vida Que te puede matar En serio Vale A ver Me voy a quitar esto Para que no me No me estés estorbando El punto rojo Que pienso que tengo algo Y no tengo nada Vale ¿Qué tenemos? Pues mira Tenemos esto Completar las misiones De hermandad Y llena la barra de recompensa Puedes desbloquear Las misiones con premium No gracias Zona roja igual Bunker bravo Si Si Y fíjate Nunca he hecho el bunker bravo Pero vamos Que huyo de las zonas rojas Es una cosa Entrega los objetos de misión A cobra En el bunker En tu refugio Te quedan 3 días Hasta el plazo de la misión Para activar premium No quiero premium Vale Lo único que aquí Normalmente Bueno esto no Esto tampoco Normalmente te suelen poner Lo que es de esto Pero Esto es como más De normal O sea Que siempre lo voy a tener aquí Y no me va No sé Esto es para comprar A ver si tengo algo por aquí Aquí tampoco Tampoco nada Es hacer misiones Y misiones Y misiones Y yo creo que con misiones Pues vas haciendo Con mi retorno A la triada Uy Voy en el 82 Y no tengo ningún punto Mira que bien Vale Pues se supone que haciendo misiones Subimos esto Vale Bueno Vamos a hacer misiones entonces No voy a ir bastante quemado Porque no llevo armas Para la sala del generador Del campamento De De la cárcel Pikachu ¿Qué ha pasado? Hola Das ¿Qué tal estás? Me encanta Hola Das ¿Qué tal estás? ¿Es cierto? ¿Qué tal Das? ¿Qué tal todo? Resulto tu hambre al 10% Ya lo hice Lo hice Búscala al hijo de Luca En el cortavientos Vamos al cortavientos entonces Venga Sí porque el puente este No Espérate que cortavientos Cortavientos chaval Cortavientos Es Zona Uy Se me ha trabado No, no se me ha trabado Se doy Es zona Peligrosilla Creo que sí A ver si lo encuentro hoy Vale Aquí está el almacén Tenebroso Luego aquí está el señor pinza Aquí está Aquí está cortaviento Oh Ya Tarde Pero lo conseguí Llegué Me voy a llevar esto Y Me voy a poner esto Ya porque En fin Y me pongo esto también Sí Mejor Coño Entra Vale Esto será misión imposible Más o menos Va a ser como lo del poste Que era Si tal Te lo enseñamos O no O está ahí El sitio Si no sé Por favor Que esté Yo si quieres Me recorro todo el sitio Este Pero por favor Que esté Es que de verdad No A ver De paso vamos a ir Farmeando un poquito Porque Tengo muchas cosas Que hacer en el En casa Mira para ti Hola Rony Eddy ¿Qué tal está? No se puede pasarte Maderita Voy a ir cambiando Si Si Va a salir El pesadillo Este Joder Que quiero coger la madera Señor Eh No sé Forerario No, no Gilipollas O sea Para que me agachan Claro Se fueron en el último momento El cabrón Pero mira Porque te quedas parada ¿No quieres decir? No Es que quieres saberlo Qué susto Coño Eres tú ¿Vas a hacer el evento De la triada? ¿Cómo es el evento De la triada? Yo es que he venido aquí Para ver si hacía misiones La verdad Dime cómo es Y me lo pienso No No es que lo vaya a hacer No, me lo pienso Depiendo de cómo me digas Oye Que tienes que matar A 20 millones de personas Oye pues A lo mejor no A lo mejor me voy a poner Estas armas y todo A lo mejor Estas armas son un poco caras A lo mejor Me pongo esta Que a lo mejor Revienta más ¿Sabes? Y una cura Eh, sí Joder Es que no hay forma De pillar a estos tíos Es desprevenido Porque en cuanto Se acerca un poquito Pum Sí, sí Pum No, no hay de miedo Sí, que estás a medir Que se acerca Claro No sé Eh, miren Es que estoy buscando A un señor A lo mejor es ese Por si acaso Tenía pinta De sospechoso Gente, yo Al hijo de Luca Al hijo de Luca Que me matan los cabrones Vale El batidor ese Está abatido ya No Era broma Era bromita Mira, que yo venía A decirte buenos días Y tal Hola, cazador Mira Que te pete Que te pete ¡Luca! Espérame Uy, esto no era Perdón, me he equivocado, señor Que era aquí Uy Mi madre lo ha dejado Pero mira ¿Puedes tardar más? Se me hace tarde Joder, tío No hay que tardar Para la aparece No me acuerdo No me digas eso, por favor No me digas eso Que no me ha traído nada He venido con lo opuesto Ahora me dice Sí Uy 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 No me cabe todo ¿Cómo que no? Eh Toma Que te crees tú Que yo Que yo Voy a dejar eso ahí Venga, anda Que quita para allá Quita para allá No, al despertar no me hace falta Eh, madera Me la llevo Pues ya está Ya he hecho el sacrificio De hoy Vale Hemos conseguido El alijo Está bien Yo pensaba que esa misión Iba a ser súper chunga Pero no Porque Que pensé Me voy a traer un arma Tocha Voy a haber venido con una mierda No, me vine con un arma Tocha Así que Se supone Que ya hemos completado La misión Vale Habla con Klim ¿Dónde está Klim? Luca mencionó Un alijo cerca De un transformador En su tercera grabación Klim y tú Pensáis Que pudo haberse dirigido Hacia allí Para reabastecerse El alijo En el cortavientos Estaba íntegro ¿Pero dónde tengo que hablar Con Klim? Ah, en el almacén Vale Vale Vamos al almacén Pero solo para hablar Con este hombre ¿Vale? Y después vamos a mirar Si nos podemos llevar cositas ¿Dónde está? Klim A ver Lo que significa Que Luca no llegó Espero que sus cosas Estén a salvo Aquí no aprobamos el robo Para que me entienda Klim recordará Lo que has hecho por él Da igual Luca tampoco llegó A aparecer en el campamento Lo que significa Que no llegó A salir del almacén Debemos continuar Con la búsqueda Espero que siga con vida Que idiota O sea No we Gracias por venir A este canal Gracias por quedarte Un rato más Gracias por pasarte Con esa Y por su costa A ti Por traerlos ¡Gévi! Muchísimas gracias Por eso Al Ray Vale A ver Sigo con esto A ver Entonces Bien Nos han dado Por todos lados Que estabas jugando Al PUBG Me supongo ¿No? Guau En verdad es un juegazo Lo que es que a mí Es más fatal Pero es un juegazo En verdad que te dan Por todas partes Pero bueno Por lo menos Espero que te pasara bien Por lo menos Eso No No está la señora Josefina Hola ¿Qué tal? Vale Encuentra el cuarto poste De Luca En el almacén De verdad Ay Diría que odio este juego Pero no lo odio Lo que odio Es el puto almacén No te quiero Por favor No Vale Este tío A este tío Ay No llevo encima No te creo Este tío Me podía dar algo No me acuerdo Que era Gente Ah No me acuerdo No me acuerdo Pero sé que decía Que el del almacén Tenía algo Importante Pero puede ser que Almojito en las cajas Y yo me estoy aquí flipando ¿Sabes? Uy mira Si está el hombre Este aquí Espérate Porque es que yo me voy Oh No tengo llave Uy Llave gratis Solo a 10 Vale Tengo que tirar Dos veces más Por lo menos O algo Porque no No va a adaptar nada Tengo 10 llaves Me va a dar a tiempo Ah mira aquí Voy La bici Vale Eh Tienes razón Dios Que habla Uy Tengo maletero Toma Te quedas ahí Tengo maletero Hola Si Pesa un poquito Pesa un poquito Eso es verdad Vale Tengo que mejorar Todo esto Gente Uy mira Puedo mejorarlo ya Me voy a mejorar Oh Que guay ¿Y esto? Ah Mierda Tengo Creo que tengo Si 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 De esto Me falta uno Mira arma a distancia Aquí puedo ponerlo ¿Das verdad? En los otros nos consiguen Laves o haciendo los eventos Vale Ah como siempre Claro Muchas gracias Que te aproveche Vale Tengo que conseguir Los pernos estos Para Esto Para poner aquí La ballesta Luego Aquí Los 5 que me hacen falta Para el soporte vital Vale Y bueno Y aquí también Así que no me importa De hecho De hecho no sé cuánto tengo Vale Vamos a entrar Por favor Das Dime Que no Me muero Ahora me dice Ah hay montón de gente Te van a matar Vas a perderlo todo No No ¿Qué? Ah vale Vale Me dijiste Mejor huye Pero no me dijiste Vete Vale Vale Vamos a mirar A ver Que tiene este hombre Si das dice Uy Uy Vale Téngalo en cuenta Pero yo quiero saber Que tengo que Que hacer Para mejorar el puente O sea Tengo que enfrentarme A alguien ¿No? Digo No sé Se me ocurre a mí Vale Ahí hay alguien No sé Que algo me está Vale Es que me da Hasta que me da ¿Pero da este? Hostia Pero Vamos a ver 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 ¿Cómo los mato? Yo tengo una forma Y tengo una forma Rápida Eficaz Rápida Y eficaz Como un poquito A ver Si me curo Un poquito Y con frío Que me he puesto La de hielo Vale Yo no me voy esperando Y ya después Miramos Vale Bueno A ver No me han visto No me han visto No me han visto No me han visto Hola Soy yo otra vez Buenos días Hola ¿Qué tal? Mire Que venía Aquí del club De lectura A entregarle Unos librillos Que Mierda No Imbécil ¿Qué pasa? Se me ha puesto La montaña en rojo Si me he curado Me he inyectado Eso que me has dado De muerto Tío Vale No Mal hecho Armas De hielo No Débiles Almas con heridas Profundas Vale Vale Esta no es De heridas Profundas Entonces ¿Cuál es la solución? ¿Puedo ver a casa? Sí Fui súper lenta Pero bueno Si voy agachada No se nota Porque como no voy a correr No me interesa correr Ahora mismo no Entonces voy a intentar Matarle Lo más cerca posible De la salida Vale ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Muero! ¡Muero! ¡No! ¡Wow! Tenemos que ir Tenemos que ir Y matarle Por favor Por favor Que esté solo el guardián Por favor Porque entonces Es que Vamos Me lo voy a comer Con papas Y con todo Hasta con el mando Me lo como Joder Dios Qué coraje me da En este juego morir Tío Porque la mitad de la vez No recuperas tu cuerpo Me he agachado Vale Vale Bien Bien Vale Bien Miedo para aquí Dime Toma tus cosas primero Sí, sí Algo súper especial En este juego Es primero Coge tus cosas ¿Dónde está el señor? Señor guardián ¿Hola? Ah Todo cogero desprevenido ¿Vale? ¿Se para? Sí Se para Toma ya Cuérdate, corre Bueno, que dura la hemorragia Voy a esperar a que se me acabe la hemorragia Corre Corre Por favor Vale, ya está Menos mal, gente Menos mal Vale Hay que hablar con Ingrid Vale Primero que nada Vamos a investigar un poquito la zona Vale No hay nada Entonces hay que ir por aquí ¿Han visto qué? Tiene un cuerpo Vale Vale, perfecto Y entonces esto desde el otro lado Tiene mal aspecto Y está temblando Vaya Menudo combate Espectacular No podía apartar la vista ¿Peleas? Como un vikingo Espero que sepas perdonar mi terrible acento He aprendido tu idioma Pero empeora cuando estoy nerviosa No me encuentro bien Estoy segura de que sus flechas estaban envenenadas No siento las manos y me duele la cabeza Debo llegar al bosque aullante Esos payasos me siguieron Y destruyeron el puente Gracias por ayudarme Oye ¿Puedes reparar el puente? Ahí también te vendría bien poder usarlo En el bosque aullante hay materiales valiosos ¿Te interesa? Vale Perfecto Gente Hemos pasado a la misión Ahora solo hay que reparar este pedazo de puente Que nos va a pedir Ah, pues nada Bueno, pues nada No sé qué es esto Perfil UPN Vale, esto solamente se hará Ah, esto te lo da la ingeniera Astilla Vale, perfecto Pues nada Hacemos esto Y conseguimos esto Y nada Que les quiero muchísimo Y que un besazo enorme Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete Dale like al video